En este momento se trata de poner por delante al país y poner por delante a nuestra gente. No es momento para favorecer los intereses particulares, políticos o partidarios de algunos. ¿Quiénes se benefician y qué intereses se favorecen con esa asignación a todas luces injusta a las alcaldías del país para enfrentar el COVID-19? El departamento de San Salvador tiene más del 50% de los casos confirmados. El municipio de San Salvador tiene más casos que todos los departamentos del país. 18 veces lo que tiene Cabañas y Morazán, 10 veces lo que tiene La Paz, 9 veces Sonsonate, 8 veces Usulután, 7 veces Chalatenango y La Unión, 5 veces Aguachapán, San Vicente y Cuscatlán, casi el triple de lo que tiene San Miguel y casi el doble de lo que tiene La Libertad y Santa Ana. Lastimosamente sigue sin ser prioridad para la Asamblea Legislativa y para los partidos políticos corregir esa asignación y hacerla de una manera justa, equitativa y transparente, solo poniendo adelante los intereses de nuestra gente y de nuestro país y dejando de lado los intereses particulares, políticos y partidarios, vamos a poder salir de esta situación.